¿Qué es el museo de Troja? 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 Acá puse, este es un ejemplo de una vea africana, se llama Summer, y también se parece muchísimo a un colibrí, pero entonces sería más un ejemplo de homocracia, entonces como para que ustedes contrasten qué es una analogía y qué es una homocracia, entonces las estructuras se originan de la misma forma que las estructuras en los colibríes y funcionan básicamente para lo mismo. Otra vez en la próxima clase se ven mucho cuando animales que tienen linajes terrestres evolucionan a ambientes acóticos, entonces ustedes pueden ver que pues toman características para ayudar a la aerodinámica y esto convergen en muchos grupos. Ahora vamos a entrar con las diferentes clases de homocracia, entonces hay tres básicas pero bueno las dos claves son convergencias y paralelismos que vamos a hablar de en esta charla, la otra son lo que se llaman evolución en reversa, y bueno aquí en principio como un cuadro de estas dos y lo que se propone generalmente es que hay dos criterios, un criterio de relación entre los organismos y la principal diferencia es que si la evolución es repetitiva y si la evolución es repetitiva y está en organismos y está en organismos que están muy lejos, pues uno de otro en la filogenia, entonces se considera convergencia y están cerca paralelismo. Y el otro criterio es si los procesos que generan esas estructuras son similares, entonces quiere decir que el desarrollo y la evolución de esas estructuras está condicionada internamente. Si está condicionada internamente le dicen que es paralelismo, eso quiere decir que tienen los mismos mecanismos de desarrollo o que se basan en los mismos esquemas. Y si están condicionados externamente, es más entonces reclutando nuevas mutaciones o utilizando canales de desarrollo distinto. Aquí ejemplos de lo que son convergencias, mamíferos, placentales y marsupiales, bueno, sí, o sea, van a ser muy diferentes que convierten en distintos nichos. Acá, en los peces de los pedagos africanos, una especie generalista de ciclo se especia rápidamente para llenar los nichos de los distintos lagos. Y acá es un momento de evolución en reversa. Simplemente cuando estos peces que viven en el mar, que tienen muchas, pues tienen esta estructura bosa que es como una armadura afuera, cuando entran a peces, a la cruz de hodo se la pierden. Y acá en este lago en especial, se describe como por procesos de clarificación del agua, entonces se vuelvan a recuperar esas estructuras porque hay más creadores. Entonces, se convergen, pues, entre los peces de ese lago, de aguas claras y los peces de, pues, del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hemos ganado tanto conocimiento en esta última parte de los canales de desarrollo y de los genes que subyazca a estas estructuras, se ha mostrado que esto no es tan fácil como se creía antes, que los organismos que están cercanamente relacionados también pueden presentar diferentes mecanismos de desarrollo y diferentes mutaciones, por ejemplo, en especies, en una sola especie, en distintas poblaciones, pueden tener diferentes mutaciones que dan, por ejemplo, raíz, por ejemplo, distintos colores. Esto es cierto en ratones o en otros organismos también. De igual manera pasa que organismos que están reflejados en la filogenia, entonces, usan los mismos canales, los mismos mecanismos y las mismas inclusivas mutaciones para producir esas estructuras que convergen. Entonces, vemos que esta definición no es, pues, como tan buena. Y lo más consistioso es que ahora, o sea, artículos que se están siendo publicados ahorita en Science, o en Science, o en Science, o en Technology, 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 es que está, tiene cada uno su forma de definir estos conceptos y no hay una unidad. como bueno entonces acá también pues simplemente para mostrarles que es difícil marcar cual es un límite entre organismos cercanamente relacionados y ganamente relacionados si están condicionados externamente o internamente y igual por los mecanismos que los escuchaste entonces lo que yo estoy trabajando es en la definición de esos conceptos o sea lograr una mejor definición para poder aplicar al sistema en que yo trabajo entonces lo que les estoy pidiendo a ustedes en esta charla es que que sean bastante críticos con esto y que me ayuden pues yo confío en todo lo que ustedes saben para ver si esto sí suena más convincente y pues con todos los ejemplos que ustedes en sus propios sistemas también conozcan entonces la definición en la que estoy trabajando entonces es simplemente basarse en en los caracteres ancestrales en vez de en vez de los mecanismos como tales entonces sí bueno entonces bueno vamos a a llegar a eso la convergencia sería una similitud en estados de carácter de organismos que se han adaptado o estaban adaptados a ambientes selectivos similares entonces estos pues adquirieron productivamente e independientemente caracteres adquirieron desde a partir de caracteres ancestrales que eran distintos el mismo carácter y que se adaptaron a esos paisajes convergentes entonces al contrario o sea para compararlo el paralelismo entonces sería que esos organismos que estaban adaptados a esos ambientes similares en el pasado ahora están convergiendo en caminos paralelos a esos ambientes selectivos bueno entonces esto vamos a les voy a mostrar brevemente el sistema y ya después al final de las preguntas podemos hablar del concepto y mis preguntas se dan cuáles son esos rastros que que solo los decretos adecalibros tienen entonces yo hice pues una revisión de literatura y también de ejemplares de museo estos simplemente son árboles y como grafiqué los caracteres para que ustedes vean que de verdad son convenientes entonces acá hay distintos grupos eso son todas las aves las evoluciones independientes entonces voy a pasar rápidamente unas fotitos ahí para que ustedes para que ustedes vean más o menos cómo se ven los pajaritos y simplemente esté pasando así para que ustedes vean dónde están cada uno los ubicados para que vean que si son que evolucionan independientemente y todos se parecen mucho incluso dentro de el problema en comillas también tenemos estas evoluciones diferentes este es un mapa de cómo se distribuyen y aquí les voy a hablar bueno acá fue la revisión del museo que hice pues es el tema más completo que hay hasta ahora y estos son los tres los tres rasgos que encontré que compré aquí entonces vamos a todos los rasgos que les voy a mostrar están en la punta del pico y son estos básicamente en el borde del piquito tienen como directos hacia adelante esos están en estos grupos que les muestro acá les pongo fotos también para que ustedes vean cómo se ven después estos estos colores del pico también son flexibles son bastante flexibles para para extraer el néctar entonces también están en estos grupos luego tienen como unas espinitas al interior del pico que también son las siguientes los grupos anteriores y están en estos grupos y por último entonces esto también está relacionado con la morfología de la lengua y por ejemplo entonces esos dientecitos de la punta están relacionados con este tipo de lenguas que son que tienen como como unas bueno se dicen la melas pero son como pedacitos de lengua así y que son bien membranosos y como tubulares después las proyecciones están relacionadas con este tipo de lenguas que son más que tienen solo pelitos y no tubulares como para la media del néctar digamos entonces pues ya finalmente estos relatos que encontré no se habían descrito y aparecieron independientemente de la biogénia y se relacionan ambos la morfología tico y la lengua entonces pues ahora lo que están haciendo es trabajando cuáles eran los estados ancestrales de cada uno de esos y parece que las herritas y las lenguadas membranas así en forma de tubular tuvieron ancestros insectívoros mientras que las las picos que tienen proyecciones y las lenguas así que son de apelitos entonces se relacionan más con un ancestro frutivo entonces ahora si ya tenemos los estados ancestrales ahora estoy trabajando en la en cuál es la el significado funcional y biológico de estas estructuras entonces y así poder clasificar cuáles sean las trayectorias objetivas entonces por último les voy a hablar de no les voy a sino les voy a mostrar estos dos videos uno es para que ustedes simplemente vean como bueno entonces este es uno de una hilosa que se ve totalmente distinto como sean los colibis los colibis cuando la lengua entra al néctar se expande y se contrae mientras que la hilosa usaba más la lengua como un pitillo entonces solo como para mostrar diferentes son estos mecanismos y poder hablar después de los conceptos como tal muchas gracias aplausos aplausos aplausos